Bueno y ustedes se acordarán de la historia de Luis, este joven que fue adoptado por padres europeos y quiso volver y encontró con la ayuda de Noticias RCN a su madre biológica. Pues Paula Sabugal fue testigo de otro encuentro, el de la mamada optiva de Luis y de su madre biológica. A Luis la vida le cambió por completo hace apenas dos meses cuando encontró ese amor inexplicable que buscó durante 27 años, el amor de Rosmira, su mamá. Pero cuando pensó que nada podría superar ese instante, un nuevo sueño se apoderó de su corazón y esta vez ni 9000 kilómetros de distancia evitaron que se hiciera realidad. Allí estaban Avery y Elma, sus padres adoptivos, viajaron hasta Colombia para abrazar la felicidad de su hijo. Muy disfrutar, muy disfrutar en este momento porque mi mamá o Elma, se llama Elma, Elma o mi mamá, o ella, yo no puedo esperar, pero nervioso. Emocional, sí, para encontrar la madre de Luis. Y así llegó el momento que tanto esperaron. ¿Ya, listo? Mamá, mamá, Elma. Hasta hace pocas semanas era una cena impensable, pero el poder de la fe es indescriptible. Es un sueño, yo digo, es un sueño. Yo encontré con mi mamá y yo tengo padres en Holanda, entonces en ese momento yo tengo mi toda familia completa. ¿Qué tengo que decir para ellos? Estar agradecida porque le dieron el amor que ellos no pudieran en ese momento. Es el mejor regalo para Luis, pero también para Elma. Es el corazón de una madre que le agradece a la mujer que le dio la vida a su gran amor. Para mí, Colombia es el país donde nacieron mis hijos. Es un lugar muy importante y por eso desde la adopción de Luis yo decidí abrazar el país. No es solamente Países Bajos, sino también Colombia, parte como de mí. Estoy feliz de ver cómo toda la familia está disfrutando este momento. Y sí, Luis nos enseña una vez más que a veces solo falta creer para que lo imposible suceda. Todos los días yo te digo, mamá, yo tengo un secreto. Te amo. Eso. Para Elma también, él sabe, yo tengo... ¿Cómo se lo dice? Mamá, ¿cómo se lo dice? Te amo. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. ha. Gracias por ver el video.